Música 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 Hala Hala Música ¡Dex! 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 ¡No puedes escapar! ¡Tengo en mi línea de tiro! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Te voy a hundir la cabeza! ¡Sí! Sírmula... Un poco importante eh? ¡Estupendo! ...Qué está haciendo? Plata ... Otro borracito Otro borracito Otro borracito Otro borracito Otro borracito ¡Quédate donde estás!